¿Qué es el acné vulgar? El acné vulgar es una patología enormemente frecuente, especialmente lo saben bien los adolescentes y también aparece durante la menopausia. Es un problema que tiene varios factores, entre ellos cambios hormonales que tienen que ver con los andrógenos y luego un conjunto de factores en que la piel interviene. Los cambios en la microbiota cutánea, que mucha gente no sabe que existen, la famosa bacteria Propinobacterium acnes. Todo comienza con el incremento de la producción de sebo por parte de las glándulas pilosepáceas y su obstrucción, formando el famoso comedón, comedón negro, el punto negro conocido, o el punto blanco, la pústula. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, nosotros desde nuestro campo, desde el campo de la medicina funcional y en colaboración con los dermatólogos, trabajamos desde el interior. Principalmente enfocamos en el aspecto nutricional, en los cambios de estilo de vida, en el control de estrés, en el sueño y en el uso de suplementos adecuados para la piel, por ejemplo, como el zinc y las vitaminas. Con ello es posible erradicar el acné de una manera definitiva.